Ya estamos a, ¿cuántos días? Dos, tres días del Día de la Madre, y muchas compras se van a efectuar virtualmente, ¿correcto? Y necesitamos saber cómo hacer, qué cuidados tener, porque ya se han registrado un montón de casos de páginas oficiales, entre comillas, muy bien copiadas, digamos, donde tú compras y luego parece que la estrategia es que te derivan a otra dirección o a través de páginas oficiales, las ver y ver, tipo las Mercado Libre, no sé, esa ya es una página ver y ver, la oficial, pero el vendedor que publica ahí, que anuncia en esa página, que es el paraguas, astutamente te deriva a otra página, te dice, mira, para que me pagues mejor, hazlo desde, en este enlace, cuando tú ya saliste de la página oficial, de la página paraguas, por decirte, esa Mercado Libre, la que fuera, ya, ya, ya es tu responsabilidad, y ahí es donde te estafan, ahí es donde te roban, ahí es donde se generan los problemas, pero bueno, Alberto Nishiyama, el hombre de tecnología de acá, de RPP, va a contestar todas sus dudas al 212-4100-212-7165, o de todo el país, 0800-1314-0, y nos va a explicar cómo funciona esto. ¿Cómo estás? Muy buenos días, y si estás por comprar recién, debiste pensar un poco antes, porque cuando estás apurado, toma decisiones no tan buenas, ¿no? Pero vamos al tema de las estafas online, y me parece muy interesante lo que me comentas, porque hay páginas establecidas que tienen vendedores que no son, en realidad, buenos. Por ejemplo, Mercado Libre, que es un líder en el e-commerce en el Perú y en Latinoamérica, puede tener tiendas oficiales, y yo recomiendo que tú busques ese check al hacer la búsqueda que dice solo tiendas oficiales, y vas a ver tiendas que tienen buena reputación. Sin embargo, puede ser un producto que cuesta 200 menos, 300 soles menos, te emocionas, y tienes un vendedor sin reputación, y que en muchos casos te dice que damos el pago por otra vía, te hago el envío de otra manera, así que también es recomendable que le des check al envío gratis, o al envío en ciertas horas, porque así Mercado Libre se está encargando de hacer el envío por el vendedor. Entonces tienes esa capa de seguridad, y siempre también tienes ahí Mercado Pago, que te permite hacer reclamos por pagos. Lo ideal es que la compra, si vas a efectuar la compra, sea hasta el final desde esa plataforma, ¿correcto? Que no salgas nunca de ese link, ¿correcto? Alberto Mishiyama, el equipo de tecnología de RPP, nos está dando algunas luces para comprar en internet sin ser estafados. Ese es el resumen. Es un reto ahora, porque recuerda que hay inteligencia artificial, entonces alguien puede crear cientos de publicaciones de una sola manera, y en plataformas que conocemos, te decía Mercado Libre, Facebook Marketplace, e incluso dentro de las tiendas por departamento que tienen páginas, hay algo llamado el Marketplace. Ok, correcto. Hay gente que si hace negocios fiables en Marketplace, pero tal vez si es tu primera compra en línea y no quieres tener problemas, por ahí sería buscar siempre el tema de vendido por la misma tienda, no tanto Marketplace, para evitarte... Ok, o sea, sería ideal comprarle a la misma tienda. Sí, correcto. Y también algunas de estas tiendas que están en Marketplace tienen sus propias páginas, o pueden estar otra plataforma que te brinda, como te digo, el envío gratuito. ¿Y compras del extranjero? Ajá, bueno, Amazon ahora ofrece a partir de 49 dólares. Envío gratis en muchas cosas, no en todo. Es más accesible. Demora entre 5 días, así que día de la madre no... Ya no alcanzo, vea, el martes me trajo el regalo a mi vieja. ¿Qué hacemos, mamá? Te traje una cosa de China. Bueno, ya está, el martes. Aliexpress, tres semanas, por ejemplo. Si es que llega. Entonces, ahí, por ejemplo, en Amazon no hay mucho problema. Recuerda que lo que vas a importar, usualmente si pasa 200 dólares, va a pasar otro trámite, que es el de la declaración de impuestos, pero Amazon te cobra un estimado antes para evitar esos problemas. Y utiliza curreras tipo FedEx, DHL, así que no hay problema en ese tema. Muy bien. Llamadas telefónicas, 212-4100-212-7165. Y desde todo el país, 0800-13-14-0. Pero sus consultas, ahí estamos viendo desde la tele de RPP, estamos mostrándoles estas páginas. Sí, está saliendo, creo, el home estadounidense, pero si baja un poco en el scroll, porque están en este momento en Amazon, le van a salir unas compras para Perú. ¿En qué rubros se dan mayormente las estafas? En tecnología, ¿no? Tecnología es bastante fácil, ¿no? Porque te ofrecen el nuevo iPhone y... Y te llega a tu casa un jabón. Un jabón, una piedra. Jabón Bolívar, una piedra. ¿En serio, ah? Se registra el caso de la gente que le llega a la casa una caja con un jabón. Y hay que también recordar cuando compras celulares que estén homologados en el Perú. Ok. Porque te pueden traer un modelo que es solo para China, para Indonesia. En el caso de Samsung, por ejemplo, la caja tiene un sticker distintivo que dice homologado en Perú. Homologado en Perú. Y yo creo que más marcas deberían sumarse a eso. Claro, eso lo que te va a permitir es a la hora de ir al operador, ¿correcto? Poder tener acceso a tu línea. Si el teléfono, el aparato no está homologado en el Perú, no vas a poder adquirir el servicio de ningún operador. Normalmente, vas a tener problemas, por ejemplo, con el 5G. Porque las líneas, las bandas, cada país tiene diferentes bandas, básicamente. Entonces, cuando no está homologado en el Perú, no va a funcionar tan bien. También tenemos ahora este problema del IMEI, que lamentablemente es por la delincuencia. Pero cuando tienes un producto comprado al importador oficial en el país, es mucho más fácil, digamos, hacer los trámites, las gestiones. Entonces, ropa, pasa mucho que conozco gente que ha comprado ropa por estas páginas nuevamente, las chilinas y tal y cual. Usualmente compra ropa en Wish, ¿no? En Wish, correcto. Y que de pronto lo que vieron en la foto no coincide con lo que les llega a la casa. Sí, ropa en línea es muy complicado, a menos que sea una marca que tú conoces, la tienda oficial de la marca. Nuevamente, hay que ir a la tienda oficial. Sí, sí. Si es ropa, usualmente sí. Si es que no tienes mucha experiencia comprando en línea. Sí, sí me pasa, por ejemplo, con zapatillas que vas a la tienda de la marca La Física, te pruebas un modelo y luego vas a la web a buscar los descuentos que puedes encontrar. Pero ya sabes que es el modelo que quieres. Claro. También recuerda que con China, si compras ropa de China, las tallas son diferentes en China que en Perú. Entonces le compras a tu mamá un top que es medium en China. Claro, pero el medium de China pues es un extra small aquí. Así que hay que ver eso y las equivalencias. Así que te puedes informar también sobre eso, las equivalencias de tallas en diferentes regiones. Correcto. Muy bien, señor. Muchísimas gracias por todos estos datos. Arroba Nishitrol en Instagram. Búsquenlo y háganle todas las consultas que necesiten. Arroba Nishitrol. Recibe la llamada.